Good morning mi gente, ¿cómo están? Disculpa que ahí como que no les bloqueé más, pero se me murió la cámara Y tuve que estar grabando con el teléfono y como que estaba cansadita Ayer llegamos como a eso de las 10 y pico aquí a la casa después de que terminamos de comer Nos dimos un baño y nos apartamos de dormir Y bueno ahora son las 7 de la mañana y afuera la temperatura está en 35 grados Perro frío, pero vamos a ir a desayunar con mi suegra Y luego por la noche creo que vamos a ir a casa de su hermana a comer Esos son los planes por hoy Aquí estoy más o menos peinando, según yo Para ir a comer y ya Después les enseño el lugar y tal Tres, 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 tres ¡Suscríbete! 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 le ponemos dos cucharas grande los huevos primero voy a batir un poquito y después le voy a echar los huevos Puedo estar usando como 6 huevos más o menos ya aquí estoy echando los huevos y ahora voy a mezclar todo completo ahora vamos a hacer el caramelo así es como está quedando el grande miren que lindo me quedó y bueno ya después toca como ponerlo en el frío y sacarlo de ahí de la basecita buenas tardes mi gente como están el día de hoy ya hoy es domingo y bueno ahora vamos a ir a desayunar aquí mismo en la casa vamos a hacer el desayuno y vamos a ir otro ratico a lo que es San Agustín porque nosotros ya hicimos poquitas cosas pero no lo pudimos hacer todo vamos a ir un ratico hoy a caminar por los shopping tenemos un restaurante que vamos a ir almorzar que es mexicano de tacos que nos comentaron que está súper bueno y de lo más bonito que está en ¡Gracias! 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 Bueno mi gente ya acabamos de entrar a la catedral basílica de aquí de San Agustín Y esta es la primera iglesia de todos los Estados Unidos Fue fundada en 1565 y desde entonces la han mantenido Y ustedes saben arreglada por dentro para estar bien bonita Si vienen aquí a San Agustín es uno de los lugares que deberían entrar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video